Respondemos a tu confianza con obras que brindan los servicios necesarios en los hogares de tu colonia Cristo Rey. Con una inversión superior al millón de pesos, se terminó la instalación de red de agua potable y la sustitución del drenaje sanitario en calle, cerrada y privada Cristo Rey, en Andador y cerrada Quintana Roo y cerrada Manuel López Cotilla. Zapotlán el grande somos todos. Gobierno Municipal dos mil doce dos mil quince.